Ay, ay, a nadie vimos pasar, la noche negra se trata, aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto. Ay, ay, a nadie vimos pasar, la noche negra se trata, aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del CUA, que bajaron de los cerros, por orden del general. De la María Venancia y de la Amanda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 En un cuarto de una cartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la ropa no la se oye la canción de la sonora. Se vino del campo a la ciudad, una noche terencio la dejó. Por el día cocina, lava y plancha que no venden lotería y por metro centro. Y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo. Pobre la María, ay, 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 y de su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor. Va a salir de pobre, pobre la María, ay, 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 ay Música Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los cuantos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir holao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco a fe entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro al gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gaba Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Repunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja aprieta la mano y le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando por la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñale un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor Tú estás en nada Y créanme que aunque hubo ruido nadie salió Con los curiosos no hubo preguntas nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Con el revólver al puñal los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Se coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Marriente pescador, balanzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Ocho millones de historia tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La 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 I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Cuando lo mata el destino no lo cambia ni el más bravo Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Como en una novela de caca, si el borracho dobló por el callego La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertes Esta madrugada, los de José Pina de Pedro Vázquez Los de Pina de la Dirección En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del sesenta y tres El orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial Y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya, ya que robó Y una mujer le habló al pasar Le dijo Hola, ¿qué tal papá? Hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No me conoces Símón, tu hijo No me conoces Y una mujer No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del CUAP que bajaron de los cerros por orden del general de la María Venancia y de la banda Aguilar dos hijas de la montaña que no quisieron hablar Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la tabla llorando está parecen gritos de parto los que se oyen por allá Dicen que al chico González no lo volvieron a ver De noche se lo llevaron para nunca más volver A Esteban y Agua Hernández los subieron al avión Y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá A la Candida Martínez un guardia la combinó De mi chavala le dijo Lávame este pantalón La cipota campesina Fue mancillada y no más Y tachó desde un afiche Reía en el taquesal Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá Y a nadie vimos pasar La patrulla la agarró, la invitaba orto sentada con tanta interrogación. Me lo contó la quebrada que baja del septentrion. Ay, ay, a nadie vimos pasar, la noche negra se trata, aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del CUA, que bajaron de los cerros por orden del general. De la María Venancia y de la Amanda Aguilar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto los que se oyen por allá. Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. La patria llorando extraño, con una aurora de medianoche. Los paisales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyo Galpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacatuina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchear, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un bolote. El indio cuartín le trajo, que siguió en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacatuina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchear, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. José el pobre jornalero, se me catella todito el día, lo tiene en tu reo, un atismo, el tequío de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tato hacia el carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacatuina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchear, muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. De Terrateniente, de Terrateniente. Cristo ya nació en Palacatuina, de Chepe, Pavón, y una tal María. Creo, Señor firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los parquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales, y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto ingeniero, artesano carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios. Que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarneos torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos Pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto ingeniero, artesano carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo, para la liberación. Vos estás resucitando, en cada abrazo que se alza, para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto ingeniero, artesano carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Toda la música y el viento, de la plena. Aqueles son los animales. El mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados De la profecía esperada Siguió la voz del monarca De que el Dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mal iban con fuego en las manos Y cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado En ese error entregamos La grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan Nuestro dinero Hoy le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestra riqueza Por sus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Uh, hipócrita que te muestra Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, maldición de Malinche Enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra Cuando harás libre a mi gente ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me gustan los que se callan Y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo Me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia Andar contándole a todos Todas las cosas que pasan Porque uno no vive solo Porque uno no vive solo Y lo que a uno le pasa Le está sucediendo al mundo Única razón Mi causa Pues todito es tan perfecto Porque perfecto es Dios Que se mueve alguna estrella Cuando arranca una flor Por eso si hay uno Hay dos Supe del diablo La noche que alambiento Dije no También esa noche Supe que el diablo Es hijo de Dios Ando solo por la vida Con un tono y dominante Modestamente cantor Sin pretensión de enseñar Porque si el mundo es redondo No sé qué es ir adelante Andar y andar Siempre andando Nada más que por andar No vine a explicar al mundo Solo lo vine a tocar No quiero juzgar al hombre Al hombre quiero contar Mi condición es la vida Y mi camino cantar Cantar y contar la vida Es mi manera de dar Un día llegué a Tandil Y conocí a un anciano Que a falta de inteligencia Se le dio por ser muy sabio Le pregunté por Jesús Una noche al lindo viejo Y ahí mismo lo conocí Cuando me alcanzó un espejo Yo bailo con mi canción Y no con la que me toca Yo no soy la libertad Pero sí el que la provoca Si ya conozco el camino Pa' qué voy a andar acostado Si la libertad me gusta Pa' qué voy a vivir de esclavo Elegir Yo siempre elijo Más que por mí Por mi hermano Y si elegido ser águila Fue por amor al gusano Prefiero seguir a pie Y no en caballo prestado Alguien por una manzana Va siempre Quedó ante un lado Siempre se llega primero El que va más descargado El día que yo me muera No habrá que usar la balanza Pues pa' velar a un cantor Con una milonga Alcanza Doy la cara al enemigo La espalda al buen comentario Porque el que acepta un halago Empieza a ser dominado El hombre le hace caricias al caballo Va a montarlo Perdón si me propasé Y me puse moralejo Nadie puede dar consejos No hay hombre que sea tan viejo Me pongo el sol al hombro Y el mundo es amarillo Me gusta andar Pero no sigo el camino Pues lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano Muy lejos Pero volver donde mi madre En invierno Y ver los perros Que jamás me olvidaron Y los caballos Y los abrazos Que me dan mis hermanos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el sol Alicia El buen cigarro Y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora Y cuando llora la mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Pero no los tractores El pan casero El pan casero y la voz De dolores Y el mar mojando de los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad Me gusta Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuela Todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el brigar No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir A ser feliz Es mi color De identidad La 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 El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo pero no había agua Dios la había bebido Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo pero se murió de sed Yo no sé quién Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video